La carne Por esta misma orilla va de allá La carne Por esta misma orilla va de allá Por favor ¿Acompáñen? ¿Dení? ¿Por qué? Si tú no estás mirando ¿Dení? 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dá! ¡Adiós! 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 Bueno, bendecimos En esta hora A cada familia de este lugar Cada familia que hay en este lugar Que usted conozca este evangelio hermoso Que la palabra de Dios Le va a entregar hoy día una palabra Para su vida El cual dice que Él se ha acercado El evangelio de Dios El reino de los cielos se ha acercado Y su palabra dice así Y la vamos a leer en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice que Esto está en Marco 1 1415 Dice Jesús Después que Juan Fue encarcelado Jesús vino a Galilea Predicando El evangelio del reino de Dios Diciendo El tiempo se ha cumplido Y el reino de Dios se ha acercado Arrepentidos Y creer en el evangelio Mire que hermoso este Dios Mire como le ama vecino, vecina Alma que estás escuchando en este lugar En esta tarde En esta hora Padre No usted quiere bendecir Usted conoce la necesidad De cada corazón De su alma Que su alma es a su casa Él quiere reinar en la casa suya En cada alma En cada rincón de su casa Él nos ofrece esta salvación tan grande Mire lo que le predicamos No nos lo han contado Hemos visto las transformaciones Que dio a esto en nuestras vidas Nosotros somos gente O éramos gente igual que usted Necesitada Buscando en lo que no nos convenía En la brujería En el alcoholismo En la droga En todo eso buscábamos una salida ¿Sabe? Sabe vecino En algo que escucha No vas a encontrar No hay salida en nuestras cosas Por eso el Señor Lleva nuestras vidas Él salió al encuentro Y llega esta tarde Él viene a presentarse a su vida Y dice El reino de los cielos Se acerca A arrepentidos y convertidos Para dar salvo Para que Dios Viene en esta tarde A soltar sus cadenas En la que nos tienen atados De enfermedad De depresión De alcohol De droga Bendito Rey Bendito sea su gloria Cuanto a lo mejor usted ha llorado A lo mejor Cuanto usted ha aclamado a Dios Y a lo mejor hoy Dios ha escuchado su clamor Hoy es el día para que usted pueda decir Jesús y yo quiero confesar con mi boca Que Jesucristo es mi Salvador Oiga este es el tiempo que Dios Está tocando a los corazones Dios no viene a pedirle nada a cambio Solo Dios quiere su corazón Para que usted pueda conocer este Dios maravilloso Este Dios poderoso Que un día también salió a nuestro encuentro Que Dios también hizo un milagro en nuestras vidas Que Dios también transformó nuestros corazones Porque nosotros también éramos necesitados de Cristo Pero Dios Está abriendo las puertas de los cielos Para que usted pueda entrar Para que usted pueda salir Y salir de esa depresión Y poder soltar esas cadenas que nos tienen atados Aleluya Bendito sea su gloria Oiga este es el día que Dios está diciendo Que usted puede venir Dice el Señor que esta tarde puede venir Dice el Señor que esta tarde usted puede venir A arrepentirse Dios quiere que usted pueda ser tocado también por el Señor Bendito Dios A lo mejor cuantas veces usted ha suplicado A lo mejor cuantas veces usted ha llorado en su rincón de su cama O a lo mejor solo cuantas veces se ha aclamado a Dios Cuantas veces se ha atormentado por el enemigo Bendito Dios Pero Dios se acordó de usted en esta tarde Dios se acordó de usted porque viene la venida pronto del Señor A lo mejor usted dice eso a lo mejor es mentira Pero estamos viendo la... 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 que Dios tiene Las pestes, las hambres Los terremotos Las guerras Aleluya Eso es aquí amigo mío en la escritura El día de la tarde Aquí en el sitio... sitio 22 Vamos a tener nuestro culto de adoración Y de... un poderoso culto Donde el Señor derramará de su gracia y de su gloria Aleluya Si usted está batido, si usted está ahí dolido, dañado, enfermo Tal vez solo Bueno, queremos decirle El Señor hoy día está visitando este lugar Está pasando por este lugar Para traer vida y vida en abundancia Vida nueva para todo aquel que le necesita El Señor vino a salvar, vino a restaurar Vino a sanar lo que se había perdido Lo vino a buscar el Señor Creemos que hoy día Dios puede hacer algo hermoso En cada vida de los que están necesitados Miren, está a un paso de su casa Venga, tal vez usted está detrás de esa puerta, de esa ventana A lo mejor está en una cama, postrado A lo mejor está ahí en depresión Queremos decirle que en Cristo hay esperanza En Jesucristo, en el autor y el dador de la vida En Él hay esperanza En el único Dios El único Dios que resucitó entre los muertos Y se levantó a la diestra de Dios Padre Y tiene poder y autoridad para hacer todas las cosas nuevas Le queremos hacer esta invitación Aquí en el sitio 22 A las 3 y media de la tarde Le tenemos un culto de adoración Al que vive y reina por los siglos ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 naciones, que fuéramos por todas las calles, por todas las tribus, a toda lengua, a toda tribu y nación que predicáramos. Amado vecino, hoy día hemos llegado hasta aquí, hasta el Tago, a este lugar de la parcela, a este lugar donde usted se encuentra, donde el Señor ha tenido misericordia y se ha compadecido de esta tierra, el Señor se ha compadecido de estas almas, sabe que el Señor le conoce a usted, nosotros venimos de otro lugar, venimos desde Santiago, no conocemos a nadie acá, pero sabe que el Señor le conoce a usted y el Señor ha escuchado su clamor, ha escuchado su oración, el gemir de su corazón, Él ha visto la aflicción que usted está pasando, la necesidad que hay en su corazón y por eso Él ha enviado un grupo de siervos aquí, para que podamos predicarle el mensaje de salvación, el Señor quiere salvar su alma, el Señor a eso vino hace más de dos mil años a esta tierra, Él no vino para condenar al mundo, sino que Él vino a salvarnos, Él vino a hacer un sacrificio por nosotros, para que le conociéramos, sabe que amado vecino en esta tarde le vamos a compartir una palabra, una porción de la escritura que está en el libro de Romano, en el capítulo 5 del versículo 4 en adelante, perdón del versículo 6 en adelante y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, dice, porque Cristo aún, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, gloria a Dios, amado vecino, vecino, sabe que el Señor ha mostrado su amor en esto, en que Él se sacrificó por nosotros, siendo nosotros pecadores, no sé que hoy pueda recibirle, hoy es el día que usted puede dar su corazón al Señor, Dios bendiga su vida, si usted está pasando por algún momento de problema, de matrimonio, de fricción, de enfermedades, escuche mi vecino vecino, vecina, Dios es el que lleva todas nuestras enfermedades, Él cura todas nuestras enfermedades, como dice su palabra, venir a mí todos los cargados y yo la haré descansar, el Señor es nuestro Señor Jesucristo, vecina, vecina, hemos venido para que usted pueda hoy congregarse, buscar del Señor, el Señor viene aquí a bendecir este lugar, esta comunidad, el tabo, vecina, si usted tiene enfermedad, si usted tiene problemas, puede estar acá con nosotros, podemos orar por su vida, Él es nuestro sanador, nuestro guardador, el Señor dice en su palabra, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo la haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, gloria a Dios, y dice el Señor, si confieses con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo, vecina, vecina, puede usted entregar hoy su corazón, hoy tendremos un culto maravilloso al Señor a las 15, 30 horas y usted puede venir y podemos orar por su vida, podemos sentir, usted va a sentir el Señor en su presencia, que pueda levantarla, pueda sanarla, pueda curar sus enfermedades, todos sus problemas, sus hijos, en el nombre de Jesús oramos por este lugar, en el nombre de Jesús declaramos este lugar, que sea un lugar bendito por el Señor, que todos puedan conocer a Dios poderoso que ha cambiado nuestra vida, aquí estamos nosotros porque hemos sido redimidos, hemos sido curados por la sangre de Cristo y le damos gracias al Señor por todo lo que ha hecho en nuestra vida, Él es el único que cambia la vida, Él es el único que ha podido sanar, ha sacado nuestra tristeza, lo ha levantado. Paso Cordillera, Parcela 219, sitio 22, Comunidad del Espejo, a las 15, 30 aproximadamente, no se detenga, vecino, venga, venga a escuchar palabra de Dios, le hará bien como todo lo ha hecho a nosotros, Dios les bendiga, en el nombre de Jesús, amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Solo en Él encontramos la verdad y el camino, te queremos invitar a que tú escuches la palabra del Señor, en la cual estamos acá en la iglesia que está en Abetel, para poder compartir la palabra que Él trae para nuestra vida, palabra de arrepentimiento, palabra de verdad, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Es momento de abrir nuestros ojos, nuestro corazón, para escuchar la palabra de Dios, la cual nos revela, Señor, cómo estamos viviendo, las cosas que hacemos, Señor, porque sin Él no hacemos nada bien, sin Él no caminamos perfectamente como Él quiere. Por eso nuestro Dios nos da el momento para arrepentirnos, para poder estar con Él, para poder compartir su reino, que es maravilloso, porque nuestras vidas van cambiando, nuestra vida va siendo mejor cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, por eso queremos compartirte nuestra alegría, compartirte lo que hemos vivido a través de la vida diaria, de nuestra experiencia, para que tú puedas tener una revelación en nuestro corazón. Bueno, te invitamos, Señor, te invitamos, vecino, de que tú vengas a compartir con nosotros con nosotros. Gracias. 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 Vamos a ser toda esta casa en este lugar, en este sector. Ya para los hermanos que están aquí presentes, nosotros llevamos tres años trabajando en este lugar. Trabajamos ahí con los vecinos que están aquí a la vuelta, hermano Manuel, la hermana Ari, la vecina Rosita, la señora Lucía también, que está también aquí a la vuelta. Así que, y bueno, hoy el Señor, ¿cierto?, nos ha dado el privilegio de estar en esta casa, ¿cierto?, de levantar este lugar. Así que aquí, donde usted puede venir, ¿cierto?, a buscar la palabra del Señor. Amén. Gloria y majestad, Él es el Rey, toda la noche sin parar, cantando albazas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. ¡Gracias! ¡Gracias! alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Con gozo y con pandero cantaré, delante de su pueblo redimido, la gloria de su nombre cantaré. Con el pandero, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Para bendecir el nombre de nuestro pueblo, muchos años vivimos apartados de esta bendición, por muchos años cantamos, alabamos al mundo, pero hoy día tenemos la oportunidad, la bendición de rendir nuestro corazón, delante de este Dios glorioso. Así que damos gracias al Señor por esta bendición, gracias por la alabanza y aprovechar este tiempo, esta distancia de poder presentar a los vecinos que hoy día que el Señor los ha traído. El Señor los ha traído, Dios es su iglesia como instrumento y ciertamente que estamos contentos de nosotros. Cuánto contentamiento, cuánto gozo hay en nuestro corazón de poder compartir con el cuerpo, con la iglesia. Dios ha sido bueno, Dios ha traído, cierto, este remanente, nuestros hermanos de Santiago, para poder servir de instrumento, de puente, para llevarle esta palabra del Señor, para poder hacerle esta invitación. それ y que tuvo a la iglesia, porque muchos quisieran estar. Y en cierta medida me disculpo, porque vengo llegando un poco después, pero estaba esperando a alguien que hasta el último momento estaba aquí, pero no pudo entrar tampoco. y sabe, esa es la lucha espiritual por eso si usted está en este lugar hoy día siéntase bendecido que Dios ha vencido en su vida y la palabra que viene hoy día va a compartir para su vida usted habla a su corazón olvídese del problema, olvídese de la de la cotidianidad, de la vida de todo lo que hay afuera porque el Señor lo ha traído a este lugar el Señor le ha traído a este abadí para hoy día hablarle a su vida para hablarle a su corazón la palabra del Señor dice que si escuchamos la voz de Dios no crezcamos nuestro corazón usted abra su corazón en este día deje que Dios le hable deje que Dios ministre su vida deje que Dios haga con su vida lo mejor que Él tiene para usted porque nunca nosotros vamos a hacer algo mejor porque Dios nos ama de un amor tan grande que Dios fue capaz de enviar a su Hijo amado para que pagaran esa cruz el precio por nuestras vidas y esa es la bendición tan grande que hoy día tenemos este Dios glorioso este Dios de amor que nos permite hoy día conocernos, reunirnos en este lugar estamos, cierto, construyendo pero ya las puertas están abiertas, cierto vamos agradecidos del Señor porque pasamos a otro ciclo y pasamos a otra etapa hemos tenido un lindo tiempo, cierto en la casa de nuestro hermano Manuel nuestra hermana Alicia ya ha pasado el tiempo y y el Señor ha sido bueno y ha sido fiel porque los que hemos permanecido cierto seguimos adelante y hoy día estamos en este lugar que Dios nos ha abierto las puertas Dios es el que provee Dios es el que está armando este lugar amén y y me recordaba cuando cuando lo veía cuando fuimos a la iglesia de Santiago a ver el lugar donde hoy día estamos que era bastante distinto a lo que los hermanos que van no ven y y ver como Dios cierto ha hermoseado ese lugar y el anhelo cierto que Dios haga su obra también así que desde ya mi nombre es Juan Pablo Cabezas desde ya le abrimos las puertas cierto a la comunidad le abrimos las puertas de esta casa de oración de él puerta de Dios cierto para que usted pueda venir a este lugar para que usted pueda congregarse para que usted pueda cierto acercarse al Señor Dios los conoce mi hermano y él sabía que hoy día vamos a estar aquí adorando su nombre con una vista al mar disfrutando verdad de este de este lugar tan hermoso este mismo Dios que conoce todo está hablando ahí porque Jesucristo es Dios Él es Señor dice su palabra que Él se subió a esa cruz por amor a usted por amor a mí nadie lo subió a Él nadie lo crucificó Él solo se puso en esa cruz porque Él es Dios y Él dice que esa cruz no lo pudo contener hermano la tumba no pudo contener a nuestro Dios imagínense el poder que Él tiene lo maravilloso que dice que Él resucitó de entre los muertos y se levantó hasta el tercer cielo o es decir servimos a un Dios poderoso a un Dios que es todo poderoso que vive que reina hermano que la muerte no pudo con Él Él venció la muerte venció todo principado toda potestad ese Dios que nos está hablando este día el que está hablando de nuestra vida el que quiere llegar a nuestra vida el que quiere obrar en nuestra vida ese Dios Dios todo poderoso que está aquí hermano que está en su iglesia que está en medio de su pueblo en medio de los que le alaban ese mismo Dios hermano está presente en medio nuestro ese es el Dios que le habló estaba hablando ahí estaba hablando a su discípulo y dice aquí el Señor que le dice de cierto de cierto os digo yo soy la puerta de las ovejas porque Él es la puerta de entrada mi hermano no hay otro nombre no hay por otro nombre por el cual podamos ir al Señor sino es por Jesucristo nuestro Señor Él es la puerta para través de Él Él es el único mediador entre Dios y los hombres el camino Él es la verdad de la vida Él es la puerta angosta por la cual podemos entrar y obtener salvación y vida eterna hermano y esa puerta está aquí aleluya Él está aquí el Señor ha venido para dar salvación para que todo aquel que quiera pueda entrar por esta puerta hermano y obtener la vida eterna mire que lindo es Dios lo que nos ofrece el Señor no vino a ofrecernos casas autos no vino a ofrecernos matrimonios Él vino a darnos vida eterna hermano porque después de esta vida hay otra aleluya y Él vino a hacer esa puerta para nosotros aleluya dice que todos los que vinieron antes fueron santeadores sí porque no hay un hombre que pueda hacer que alcance la santidad de Dios en lo que fue Él en su pureza no hay ni un hombre la palabra dice que todos somos mentirosos todo hay uno solo que es sin manchas sin arrugas hay uno solo que no conoció hermano lo que es la mentira el engaño y ese Jesucristo no lo sea todos los demás ustedes yo todos fallamos todos erramos predicamos a Cristo hablamos de Cristo pero todos pecamos dice su palabra que hay uno solo santo nadie más aleluya mire predicando en la calle uno escucha muchos jóvenes que dicen pero yo soy muy joven para entrar a la religión yo soy muy joven para ir a la iglesia cuando me casen voy a ir cuando tengo título profesional voy a ir guardo y empiezan hermano pero la palabra dice en vano guardamos en vano si el Señor no guarda como construimos para adelante si el Señor no está en eso como estamos pensando en el día de mañana si usted sabe si mañana va a vivir sabe hermano querido mucha gente piensa que tiene el mañana en sus manos no sabe que a lo mejor ese mañana se acaba hoy a lo mejor usted no tiene un nuevo día a lo mejor yo no tengo un nuevo día pero si hoy día tengo un día si hoy día puedo respirar si hoy día estoy en pie si hoy día puedo mirar si hoy día puedo tomar decisiones tome la decisión entrar por la puerta porque usted no sabe que no espera mañana aleluya es necesario que todo aquel que está escuchando pueda dar su corazón su mente al Señor y verá la gloria de Dios el Señor le dijo Marta no te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios yo les puedo decir esta tarde si usted cree que Jesucristo es la puerta de entrada y entra por ahí si usted cree verá la gloria de Dios verá este Dios maravilloso actuando en su vida se lo aseguro que Dios actuará en su vida todas esas cosas que nos pudieron sacar por años si usted se rinde entra por esta puerta y toma este Dios maravilloso sé que Dios hará grandes maravillas en su vida sé que Dios transformará y hará de usted una nueva criatura aleluya un hombre una mujer rendida al Señor amándole y bendecida aleluya yo le invito que este día dice yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas yo le invito a que hoy día usted pueda conocer este buen pastor usted puede entrar por esta puerta y usted pueda decirle al que le roba al lutador al que le quiere matar al que le roba al que le atormenta pueda decirle no tiene más autoridad sobre mi vida porque de hoy en adelante el que tiene autoridad sobre mí se llama Jesucristo el Señor Dios nuestro aleluya Dios le bendiga vamos a orar por su vida vamos a orar por aquellos que están hoy día visitándonos el Señor les bendiga el Señor les guarde y puedan ustedes continuar este camino puedan continuar en este lugar adorando a Dios bendiciendo al Señor aleluya vamos a orar hermano yo les invito a que nos pongamos de pie aleluya y todo aquel que ha venido hoy día por primera vez a este lugar le invitamos venga para acá para que podamos orar por su vida no se vaya sin la bendición de que podamos orar por usted si ha venido hasta aquí no se pierda esta bendición aleluya no se pierda este regalo de Dios no se pierda este día este día de bendición para su vida no lo pierda Dios podría hacer grandes cosas aleluya Él podrá hacer grandes cosas en su vida aleluya solo usted puede ver mire hay una puerta abierta y esa puerta el Señor quiere que usted pueda entrar por ella puede usted entrar por esa puerta y recibir la bendición de lo alto aleluya bendito en el Dios aleluya bendito el Señor vamos a orar con Dios ya bendito en el Dios gloria a su nombre vamos a orar para que Dios pueda orar en su vida pueda orar en sus corazones pueda orar en su vida aleluya y Dios bendito el Señor gloria a su nombre que bendice Dios le oramos Señor bendito el Señor no tiene nada no tiene nada hermano solo Él espera un corazón nada más aleluya y sé que muchos de los que están aquí han estado esperando tal vez usted ha orado tal vez usted en su intimidad en su armada y ha dicho ayúdenme necesito ayuda Dios ayúdame a lo mejor otro has dicho Dios ayúdame aleluya hoy día Dios quiere ayudarme hoy día el Señor quiere ayudarle hoy día el Señor quiere ayudarle aleluya hoy Dios quiere hacer algo en su vida aleluya hoy Dios quiere bendecir su vida aleluya oh bendito Espíritu de Dios bendito Espíritu Santo bendito Señor aleluya porque ya no estarás más solo ya Dios estará contigo Él te rodeará de tu vida bendito aleluya te bendecimos Señor te adoramos Dios aleluya bendito eres Rey te adoramos Señor bendito 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 de la gloria tú eres digno tú eres digno tú eres digno Señor tú eres fiel y verdadero aleluya no hay otro más fiel que tú Señor no hay otro que haga las obras que tú haces ni las maravillas que tú haces oh Señor tú eres digno Dios aleluya te bendecimos Señor gracias Señor muchas gracias Señor bendito bendito que Dios mi alma se regocija porque ha llegado a mi alma esa paz y esa calma que el mundo no la da solo solo al pensar que hay un Dios mi alma se regocija porque ha llegado a mi alma esa paz y esa calma que el mundo no va a dar que lindo es un mirar que lindo cuando le habla mi alma que bello es estar con él porque estando con él nada me faltará que lindo es su mirar que lindo